¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando ¡BOMBA! Porque ahora estamos en un nuevo gameplay de Bomberman 4 y es Todos Contra Mí Y pues bueno, no subí gameplays porque mi computadora estaba rota, o bueno, descompuesta, como se dice Y bueno, como dice el título, es Todos Contra Mí Y pues vamos a hacerlo hecho Vamos a poner un dashmatch, no sé qué es, pero dice que es contra uno o contra alguien en específico Sé que alguien tiene que pelear contra ese Y bueno, yo seré, y el otro será este, y ella, y ese sujeto, y él Y ahora, como yo no soy, yo soy el bueno, ellos son los malos así, y ahí se los voy a poner, listo Y bueno, para no dar la tanta emoción, primero hay que iniciar con lo básico Así que, primero lo primero Y bueno, iniciamos Bueno, pues aquí iniciamos Y vaya, se ven cool con los colores Bueno, menos el negro, porque no... como que no le queda mucho Yo... koopo Y bueno, vamos a seguir viendo... Y va, como ha rotado Y mueres Ok, al vecino ¡Oh, oh, oh, oh! Y se rasta Y pues bueno, como ya estoy aquí Ya me tiene, ya me agarro Pues voy a Ya la agarro por hoy Pero porque estoy hasta el lado Pero la forma en que Muere, o sea como Evaporación, o sea, huevo, polvo Y ya Bueno, sigamos Esta batalla estuvo No, estuvo difícil, estuvo muy fácil Y pues bueno, vamos a seguir Pongo más bombas Porque soy muy Bomber, bueno, ¡ay! No, no supongo que al tanto Y bueno, vamos a derrotar Estos malos, estos malotes Estos malandros En el momento de los bombers Casi se pone el bomba, pero no lo puse Y voy en directo en el banco O hasta se ponen para Y se evapora O se vuelve polvo Bueno, lo que sea No Pero bueno, puedo ganar 10 con O sin montar Y aquí hay una Chuta bomba Si hay que tener miedo de tonese Porque puede tratar Aguas, aguas, aguas Aguas Mejor me alejo Tengo Cancleada Es como Es como A empujar las bombas Como un golpe de karate Bueno No tengo mucho de bombas Eso es malo Bueno, no tan malo No entiendo de Como Hay ganos y Y pues bueno Vamos a matar Hoy Gracias por ayudarnos Tu Tico verde Ya tengo dos coronas Y se ve como Y Vamos a ver el siguiente Vaya Soy Uno Contra cuatro Y no me han ganado Vaya Esto es increíble Aunque Estos Son como Muy inmensos Como que no saben Trabajar en el Que solo uno Pues Si sabe Y Pues bueno Vamos a seguir Cuidado A ver No tengo Chuta Oh Maldito Maldito seas Vas a ver Vas a ver Rinosaurio O bueno Lo que Lo que sea Uh Esto es muy fácil ¿Cómo Puedes hacer eso? Oh Puntable Toma Esto no es muerto Porque ya tengo Chutador Y este tiene Chutador incluido Así que ya tengo Chutabombas Y Se evaporó Otra vez Y Ay Lo maté Gastándome Mi Table Otra vez Debo Tres A cero No me han ganado Ni un Y bueno Vamos a ver Como le hago Pongo bomba Y Oye Este tipo Está como Con cara de derogado Así como Pasa Bueno Voy a derogar Este para ver Cuál es Oh Excelente Es el mejor Y bueno Chutame Ah No le di Hoy Ay Pero se pudo haber esperado Y hubiera vivido Pero no Tenías que quitarte Con el estrés De no escapar ¿Verdad? No le dio Ay Murió Y He ganado 4 a 0 4 a 0 No me han Siquiera dado el susto De que voy a morir Así porque voy a morir Pero en realidad no muero No Ni eso han hecho Pero bueno Vamos a ver Qué más tienen por darle A ver Mátenme Algo inteligente Son 4 contra 1 ¿Será que son dos tantos Que están más problemados? Bien A ver el huevo Así ¿Queréis una bala? Aguas Chuta No le di Queda arriba No sé Pero No 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 Ay 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 Mateo Pero Ellos tienen poderes Y todo No No pueden morir Ay La golpeó Ay Otra vez Vaya Parece que el golpe Les ayuda Y tú vas a morir Ay No murió Y A ver Oh Tengo bonita Eso es ¿Pero cómo? ¿Así sí puedo huir? Ay No es posible A ver Voy a seguir No 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 Casi Uy 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 Casi me Baja Esta vez me dio el susto Más Me mató Uy Son red Blue Y Grens Una fila completa Y Oh Bailen como Imenos Si Vale Pero no me la creo que solo sean 4 contra 1 pueden ganar Es increíble Es en serio Bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado pueden comentar suscribirse al canal Denle like Y sobre todo decirme si les ha gustado o no Que quisen jugar este juego Bueno amigos de youtube adiós